Así es, tal como sucedió ya en otras ciudades del país, grupos de las Fuerzas Especiales de la Policía empezaron en Guayaquil sus patrullajes para intentar disminuir los altos índices delictivos. Las tareas conjuntas se extendieron también a las carreteras. 161 elementos de los grupos especializados de la Policía Nacional, el GUIRI, GOE y GEMA, se sumaron desde anoche a las tareas antidelincuenciales. Los operativos son sorpresa, porque no podemos estarle avisando al delincuente de dónde vamos. Atendiendo lo dispuesto por el Ministro del Interior, empezaron los controles en distintos puntos de la urbe, considerados los más peligrosos. Es maravilloso que estén haciendo esto y que sea todos los días, no solamente hoy día. También en el Cantón Durán, el Comandante Provincial de Policía lideró los operativos para verificar el uso indebido de armas, sobre todo en los buses de transportación intercantonal e interprovincial. Nosotros vamos a continuar en estos operativos hasta bajar a cero los asaltos en carreteras. Esta mañana, mientras tanto, otra brigada recorrió el sector de El Fortín y la avenida Casuarina, al noroeste de Guayaquil. Revisamos lo que es motocicletas, las trisimotos, vehículos de servicio público, automóviles que se encuentren sospechosos. Aseguran que estos operativos serán permanentes, mientras los ciudadanos esperan ver pronto los resultados de su participación. Felicitar a los señores policías que hacen este operativo en zonas como este, antes no se veían este tipo de operativos en estos lugares. En Guayaquil, Andrés Jumblut, Ecoavisa. Tres policías heridos dejó un operativo sorpresa en la cárcel de Cuenca.